Hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos haciendo un breve repaso sencillito de cómo nosotros podemos enviar dinero en este caso bitcoin de coinbase a blockchain ok porque blockchain porque blockchain es una billetera de criptomonedas bastante bastante segura en las cuales nosotros no solamente vamos a poder depositar bitcoin sino que vamos a poder depositar otros activos digitales y blockchain está siendo ahorita mismo una de las billeteras más confiables para nosotros poder depositar nuestras cripto porque en este caso blockchain termina siendo tan segura es porque tú tienes el control de tus criptomonedas algo que es muy muy importante porque cuando nosotros dejamos las criptomonedas en control de un tercero en este caso puede ser una plataforma puede ser en este caso un exchange de criptomonedas estilo Binance estilo Bittrex nosotros no tenemos en este caso esas llaves privadas de esas criptomonedas en cambio dentro de la billetera de blockchain si es por eso que muchas personas están usando hoy día blockchain para en este caso quedarse con esas criptomonedas seguras donde saben que en este lugar ellos tienen las llaves privadas de esas criptomonedas y saben que si otra persona no tiene acceso a esas llaves privadas es imposible que se las roben entonces es muy importante mantener esa custodia de nuestros activos digitales dentro de una billetera segura como blockchain en este caso en coinbase nosotros no tenemos en este caso el control de todas nuestras criptomonedas porque aunque si tenemos un panel donde nosotros estamos revisando los precios y donde nosotros podemos tener varias cripto también nosotros no tenemos las llaves privadas de estas cripto entonces podemos ser dueños de esta cantidad de criptomonedas digamos que tengamos bitcoin ethereum litecoin dentro de coinbase nosotros no tenemos las llaves privadas las tiene coinbase entonces claro que tenerlo bajo una billetera como blockchain puede ser muchísimo más seguro de hecho en blockchain en la parte de portal de aprendizaje sale que la seguridad de su billetera cuando crea una billetera de blockchain le recomendamos que complete tres funciones de seguridad de claves en este caso tienes correo electrónico tienes como establecer tu google autenticator cosa que eso también lo tienes en coinbase pero algo que no tienes en coinbase es frase de recuperación donde dice su frase de recuperación es la medida de seguridad más importante de todas es la clave para garantizar el acceso a sus fondos en caso de que pierda su contraseña o de que blockchain no esté disponible entonces con esta frase de recuperación nosotros vamos a poder recuperar esas criptomonedas sean donde sean que estén ok entonces es muy 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 importante tener en este caso esa frase que prácticamente va a ser nuestra clave privada que nos va a permitir entrar a nuestra billetera desde cualquier otro dispositivo incluso que no esté la página de blogging punto com funcionando de hecho que hice su frase de recuperación el método infalibre entonces sale que es porque la necesito porque tengo que anotarla donde puedo encontrarla entonces aquí dice para encontrar su frase de recuperación diríjese al centro de seguridad de su billetera y seleccione frase de recuperación la verdad es que eso es muy importante tenerlo y muy importante saberlo y es por eso que hoy en este vídeo vamos a estar pasando unas cripto en este caso bitcoin ok a lo que sería la billetera de blockchain por esto mismo justamente para tener nuestras criptomonedas seguras si queremos nosotros de repente tener estas criptomonedas durante un largo plazo queremos tener esas criptomonedas con una inversión que vamos a hacer en un año vamos a comprar varias cripto y la vamos a tener durante un año lo más seguro es tenerlo dentro de una wallet donde nosotros podamos conseguir tener esas llaves privadas aquí dice que su frase de recuperación en una versión codificada de la semilla maestra de su billetera es una frase de contraseña de 12 palabras aleatorias sirve de copia de seguridad para garantizar que siempre pueda acceder a sus fondos vean lo importante que es tener en este caso esas palabras o esas semillas y la frase de recuperación ok es muy muy importante contar con eso para siempre nosotros poder acceder a nuestros activos criptográficos y en este caso sabiendo que en un largo plazo estos pueden aumentar de valor nosotros pueden conseguir en este caso que esas criptomonedas siempre estén con nosotros y poder disponer de ellas cuando queramos incluso si la página de blockchain en ese momento ni siquiera está activa ok con esa frase vamos a poder recuperar así que vamos a lo que vinimos vamos a coinbase ok que aquí tengo en este caso unos 7.14 dólares en bitcoin que quisiera trasladar a la billetera de blockchain los dos enlaces se los estaré dejando en la descripción incluso en coinbase si se registran y compran una cantidad de bitcoin dentro de coinbase dentro de la plataforma de coinbase incluso esta plataforma les estará regalando 10 dólares ok entonces vamos a lo que vinimos y vamos a en este caso retirar de coinbase hacia nuestra billetera de blockchain vamos a ir a nuestra cartera ok vamos a seleccionar en este caso que queremos trasladar bitcoin en este caso tengo 0.0008 btc aproximadamente que nos da un precio actual de 7.12 en este caso yo le voy a dar a enviar porque voy a enviar esos bitcoin a la billetera de blockchain en este caso lo que yo necesito la única cosa que yo necesito para trasladar bitcoin de un lugar a otro es la dirección ok esta dirección de bitcoin siempre es un conjunto de números y letras bastante grande que nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos enviando esa cantidad de bitcoin justamente a esa dirección de hecho en las billeteras más conocidas por ejemplo coinbase tienen un apartado de seguridad donde ellos saben si esa billetera le corresponde o no a bitcoin entonces es muy importante que siempre enviemos nuestras criptomonedas sabiendo que estamos enviando a los lugares correctos en este caso para conseguir esa dirección de bitcoin en blockchain yo voy a el apartado de blockchain y aquí estamos dentro de mi cuenta y simplemente le voy a dar a request que es simplemente que voy a depositar dentro de esta billetera voy a depositar en este caso a bitcoin y la voy a recibir en mi wallet de bitcoin ok en este caso aquí me registra la dirección ok address que empieza en 1f y termina en sb y lo que yo hago aquí es copio ok copio esa dirección aquí ya me dice que está copiada siempre yo por lo menos lo que hago es anotar los primeros dos dígitos y los últimos dos que en este caso es 1f sb para saber que esa es la dirección a la que yo tengo que depositar 1f sb voy aquí a esta dirección y coloco 1f sb en este caso me sale el check de que esa es justamente es una billetera de bitcoin ok si esta fuera una billetera que yo pondría de otra blockchain por ejemplo decir un indicaría que esa no es una billetera de bitcoin incluso vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan verlo aquí en este caso si yo voy a estirio ok y en estirio trato de el depósito y registro esta billetera que empieza en 0x y termina en c8 según logro ver acá yo voy acá y simplemente copio esta dirección y cuando yo le doy acá aquí me dice introduzca una dirección de btc válida lo que quiere decir que coinbase tiene justamente ese producto esa seguridad de que sabe que esa billetera no es de bitcoin entonces yo no puedo enviar de bitcoin estirio tengo que enviar de bitcoin a bitcoin entonces acá simplemente borro esta dirección y voy a colocar una dirección de bitcoin segura en este caso voy a bitcoin me va a registrar la misma dirección 1f sb es la dirección de mi cartera de blockchain y voy acá y justamente acá a la billetera de coinbase copio 1f sb voy a estar enviando esta dirección justamente de bitcoin que representan 7.13 dólares aproximadamente aquí simplemente le voy a dar a envío máximo y él me va a registrar la cantidad que yo puedo enviar ya descontándome lo que sería el fee de la transacción ok en este caso yo estoy enviando 6.85 dólares aproximadamente de los 7.13 dólares que yo tenía en donde se va lo demás en el fee de transacción vean acá justamente que me estoy enviando 0.000 82 y yo tenía 0.000 85 todo lo demás que me está quitando coinbase es justamente para hacer esta transacción entonces 1f sb justamente es la billetera 1f sb corregimos que aquí sea 1f sb y simplemente enviamos desde coinbase hacia lo que sería la billetera de bloche en este caso a mí me está pidiendo la verificación de dos factores que eso siempre es muy importante tenerlo en todas las billeteras que nosotros estemos usando de bitcoin porque eso hace que nosotros tengamos un factor de seguridad para que cualquier persona que tenga nuestro correo nuestra clave no nos pueda robar esos bitcoin porque este código de seguridad nosotros lo tenemos dentro de un teléfono móvil que deberíamos solamente usar nosotros ok y simplemente le voy a confirmar cuando yo hago esta transacción aquí me sale que su transacción está en proceso justamente eso es lo que tratamos de hacer enviar esa enviar esa cantidad de dinero hacia la otra billetera y aquí me voy a ir a ver detalles en este caso acá dentro de un momento aparecer en la transacción como que ha sido ya enviada y también algo muy importante que es justamente para lo que yo quiero hacer este vídeo es ver la dirección o el tx id que me está mostrando en este caso bitcoin que ahí va a ser justamente la dirección dentro de la cadena de bloques donde va a estar mi transacción entonces en esa transacción lo que va a decir es que yo pasé de una wallet que estaba en coinbase ok a una wallet mía que está en la 1 fsb esa wallet es mía es de mi propiedad y eso está protegido justamente esta wallet está protegida por las claves privadas que justamente me está dando blockchain ok entonces claro cuando aquí me salga en el tx id aquí también me va a salir ya que yo he recibido una cantidad de bitcoin en mi billetera en este caso si ustedes se ponen a ver aquí ya me sale justamente la transacción dice que estoy recibiendo esos bitcoin aunque todavía el bloque no haya sido minado que eso significa que ya la transacción está dentro de la cadena de bloques de bitcoin pero ya aquí blockchain me lo registra como que se está haciendo en este caso una transacción a esta billetera ya él lo detecta dentro de la cadena y dice que es de 6.87 dólares que justamente fue lo que mandamos y me sale la transacción de bitcoin acá vean que justamente es la cantidad de dinero que yo estuve enviando vean acá que de tres confirmaciones que se necesitan acá en bloques para que te den el dinero y lo pon y lo puedas poner aquí ok me sale que todavía no tiene ninguna confirmación pero bloques y es bastante rápido en captar esas direcciones entonces apenas nosotros enviamos ese dinero ya bloques y lo detecta como suyo entonces lo que tenemos que esperar es que en este caso con base nos deje ver ese tx id donde nosotros podamos verificar justamente en esa transacción o esa blockchain de bitcoin que nosotros llegamos a enviar esa cantidad y que está minado en tal bloque ok en tal tx id eso siempre es muy importante para nosotros verificar que nosotros vamos a tener unas 23 mil confirmaciones dentro de esa bloque que es un libro contable la verdad muy muy bueno y mutable lo que hace que siempre vamos a poder estar en conexión con las transacciones siempre vamos a poder saber cuánto enviamos cuánto nos llegó y de qué billetera a qué billetera nos están pagando entonces lo que nos queda es esperar a que esa transacción en bitcoin justamente me llegue a bloques en bloques ya está porque en bloques la verdad que me registra muy rápido las transacciones pero me gustaría que tuviese alguna confirmación ya para yo en este caso tener el tx id que me lo registré coinbase para que vean que justamente es la misma transacción que está pasando de coinbase a bloques lo que está haciendo ahí es en este caso los mineros minando esa transacción y haciendo que yo pueda pasar los bitcoins de una billetera a otra en este caso estoy pasando de una billetera donde no tengo las claves privadas que es en coinbase ok y estoy pasando a una billetera donde yo tengo las claves privadas o sea yo soy dueño de esos bitcoins aunque esté entrando por la aplicación de bloques yo soy dueño de esos bitcoins porque justamente tengo las claves privadas de ellas para los que deseen saber si pueden o no comprar ok en coinbase yo acá les dejé un registrado una lista de países disponibles donde hay algunos países que están aquí que solamente pueden hacer cambios ok solamente pueden entrar a coinbase para cambiar bitcoin por ethereum o ethereum por litecoin haciendo como una especie de intercambio allí pero no pueden comprar y vender bitcoin ok ni ninguna otra criptomoneda pero hay algunos países que si están permitidos acá ok estas son la lista de más de 100 países que están permitidos acá por lo menos están los de américa latina que están permitidos para comprar y vender en este caso muchos de américa latina solamente están para poder hacer en este caso intercambios ok pero hay algunos países que sí pueden en este caso comprar y vender desde algunos países solamente desde algunos que van a poder comprar y vender desde coinbase ok lo bueno quizás de comprar en coinbase es que es una plataforma bastante bastante segura para comprar allí sólo que quizás los fees de transacción o los fees de compra y venta son algo altos porque te fijan un precio de bitcoin un poquito por encima del precio actual pero la verdad es que bitcoin es tan volátil que terminando comprando en coinbase puede llegar a ser una buena idea ok y después de coinbase pueden pasar ese dinero hacia otro sitio también acuérdense que dentro de coinbase no solamente existe bitcoin sino que hay múltiples billeteras como la de bitcoin cash la de ethereum la de ethereum classic litecoin bat la verdad es que hay muchísimas cripto que aquí pueden comprarse y venderse sin ningún problema pero siempre es bueno tener en este caso estas cripto dentro de un monedero que nosotros podamos controlar de verdad que sepamos que somos dueños de esas cripto coinbase la verdad siempre ha demostrado ser una billetera bastante segura ok ya aquí en la billetera de coinbase me aparece que el envío aunque todavía está pendiente ya me sale la transacción ok cuando vean que la transacción incluso nos lleva a blockchain y dice que esta transacción tiene una confirmación ya lo que quiere decir que ya el bloque ha sido minado y que mi txid que como tal es el número de transacción es este va a ser que yo pase los bitcoins desde esta billetera que era la billetera de coinbase a mi billetera como tal que es la 1FSB dice justamente 1FSB que fue la billetera que colocamos aquí ya no sale una confirmación y no nos salen que esa transacción tiene una confirmación y lo que vamos a ver en este caso dentro de blockchain tiene que ser exactamente lo mismo acá vamos a ver si en bitcoin ya nos sale por lo menos una confirmación por lo menos aquí todavía no nos sale pero aquí ya nos dice que tenemos el balance ya 6.86 y tenemos esta cantidad de btc ok y en status vamos a ver que nos va a salir exactamente la misma transacción ok el mismo txid que nos pasa hacia esta billetera 1FSB esta cantidad de bitcoin y ya la tenemos dentro de lo que sería nuestra billetera de blockchain así es como mandamos una transacción de bitcoin desde coinbase hasta blockchain espero que este vídeo les haya gustado por favor regalenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau